¡Hola, hola mi familia de estilosas! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien y ya sabéis que estoy muy pero que muy contenta por poder estar un día más aquí en nuestro canal y en esta ocasión mis chicas os traigo un haul con varias cositas ya que ha sido hace nada mi cumpleaños por lo tanto me han regalado muchas cosas y aparte otras me he comprado yo así que he decidido traeros un haul probablemente sea el último haul del año así que poneros cómodas mis chicas porque hoy tenemos un haul bastante extenso ya sabéis que primero os enseño las prendas y a continuación vemos looks combinando cada una de ellas si es la primera vez que caes por aquí pero te gustaría empezar a formar parte de esta familia de estilosas es muy fácil aquí abajo hay un botoncito rojo que pone suscribirse solo tienes que pinchar en él y que no se te olvide activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas y ahora mis chicas poneros cómodas porque arrancamos con este haul mis estilosas en el día de hoy vamos a comenzar por primar que os dejé el vídeo anterior donde os llevaba por allí que por aquí arriba te lo estoy dejando si aún no lo has visto y me encontré chicas con esta blusa que la verdad que es uno de mis colores preferidos el color así burdeo como podéis observar es una blusita que tiene un nudito aquí yo lo he puesto así más arriba pero se puede poner más abajo luego es de manguita larga tiene unos botoncitos que están forrados en la misma tela y luego dentro chicas en la etiqueta trae otro botón de recambio que eso lo veo genial porque luego si se te pierde uno de estos botones es muy complicado conseguir un igual estaba con etiqueta roja ya sabéis que a mí me encanta comprar cositas con etiqueta roja pone que es una talla 36 os digo las tallas porque últimamente en muchos sitios me habéis dicho que no se pueden probar las prendas así de esta manera tenéis como una guía costaba 13 euritos pero estaba rebajada a 4 o sea que me parece estupendo el precio chicas a ver si a ver si se ve mejor ahí se ve la verdad que me parece estupendo el precio que ya os digo que es una blusita básica que esta le plantamos por ejemplo unos vaqueros y unas botitas planas y nos sirve para un look casual o le ponemos una faldita y unos tacones y también nos vale para ir un pelín más arregladitas y luego la estaremos viendo porque la verdad que queda muy resultona puesta de primar mis estilosas también me he traído este vestidito vaquero es como un pichi como podéis observar es un vaquero gordito de la verdad que es de estos vaqueros buenos luego aquí en medio tiene todos estos botoncitos debajo tiene estos bolsillitos y luego bueno los tirantes pues son tirantes normales como un peto yo tengo uno en color negro chicas en vaquero negro y la verdad que le he sacado bastante partido y cuando vi este me pareció muy bien porque el precio estaba rebajado costaba 15 euros pero tenía una etiqueta roja preciosa que pone que costó 7 euritos chicas deciros que yo este lo compré en el primar de la gavia para las que seáis de madrid pero luego cuando se estuve grabando en el primar de plenilunio lo vi y no estaba con la rebaja o sea que ya sabéis que los primar no en todos ponen las mismas rebajas es ir y mirar pero ya os digo que la gavia sí que estaba rebajado y no sé si en algún otro está si lo llevo a ver os lo diré también y bueno chicas esto es una prenda básica para armar look casuales que también os dejé un vídeo donde hablábamos del estilo casual y combinábamos looks que si no lo has visto por aquí arriba te lo estoy dejando porque os daba algunos tips de cómo conseguir looks para el día a día básicamente y bueno este es un pichi que ya os digo que yo lo uso bastante que es muy cómodo que se puede poner con botitas con botines y que le voy a sacar mucho partido y luego también estaremos viendo cómo lo hemos dejado combinado ahora mis estilosas vamos a pasar a Stradivarius Outlet y me traje en esta ocasión otro sombrerito cada vez que voy allí acabo con uno chicas ya lo sabéis me he encontrado con este que la verdad que la calidad de este sí que es como superior a la de los otros que os he enseñado anteriormente se ve gordito se ve muy chulo el tono me encantó tengo justo un abrigo de este mismo color y la otra vez me lo puse junto y quedaba espectacular la etiqueta no la tiene porque la quité para grabaros el vídeo pero me costó 2,99 ya sabéis que todos los sombreritos allí cuestan 2,99 si no has visto el vídeo de Stradivarius Outlet también por aquí arriba te lo estoy dejando justo cuando grabé ese vídeo cuando acababa de grabar y salía del probador que me compré también algunas cositas que lo estaremos viendo el chico estaba colocando estos sombreros por lo tanto en el vídeo no lo grabé pero estaban en este tono y también estaban en color negro pero como yo negro ya tengo uno de hace muchos años me traje este que la verdad que me encanta y estos ya los veis cuando os hago los looks porque siempre utilizo sombreros boinas ya sabéis que a mí me gusta mucho y creo que le dan el toque original a los looks continuamos por Stradivarius Outlet y también me encontré con esta faldita pantalón porque por delante parece una falda pero luego por detrás chicas es un pantaloncito corto la verdad que el estampado me encantó y la combinación de colores más aún yo me he imaginado en mi cabeza chicas con esto un montón de looks así que la veréis luego tanto en este vídeo como en vídeos posteriores el precio bueno es una talla 36 perdonar que se me ha olvidado deciros el pichi de el vestidito vaquero de primar era una 38 chicas y deciros que talla bastante pequeño porque a mí me queda bien y normalmente uso la 36 34 y en este caso la 38 me valía bueno pues esto es una talla 36 aquí pone que costaba precio outlet 9,99 que el precio original en tienda eran 17,99 ya os he enseñado la dinámica de esa tienda os he comentado en otras ocasiones pero aquí yo creía cuando la fui a pagar creía que costaba 9,99 pero me gustó muchísimo me la iba a llevar por ese precio pero cuando la fui a pagar en caja me cobraron chicas al final 7,99 o sea que mejor que mejor y está chulísima la verdad que es similar a una que tenía zara pero la de zara tenía un precio bastante más elevado y la tela es gordita esto también le veo muchísimas posibilidades tanto para ahora como para luego la primavera o sea que esta también la veréis en muchas ocasiones continuamos mis estilosas y no hay cosa que me guste más para invierno que un cardigan gordito calentito mirar este tiene un punto estupendo es así muy anchote chicas porque pillé la talla que había que era la M pero la verdad que a mí ya sabéis las que me conocéis de antes que me gusta en plan los jerseys que sean oversize y mirar chicas tiene unas mangas también como estilo globo que la verdad que están chulísimas luego tiene estos botoncitos así marrones como de carey está muy chulo y ahora cuando os diga el precio pues mejor aún estaba este azul y también estaba en color negro lo que pasa que yo le vi como para sacarle más partido a este color el precio original en tienda pone que eran 25,99 y a mis chicas me costó el módico precio de 5,99 si si mis chicas aquí lo tenéis para la que no lo creáis la verdad que está muy chulo a muy buen precio esto ya os digo que esto es un fondo de armario que lo voy a utilizar año tras año y también hablábamos en el vídeo de cómo conseguir un estilo casual que el punto este así gordito daba ese aspecto casual cómodo de diario que estábamos buscando en los looks y la verdad que ya os digo que yo estas prendas las utilizo día tras día tanto así como jersey o abierto a modo de cardio continuando por otro cardigan porque como tenían un precio estupendo no me he podido resistir me he traído este en tono así blanco que justo chicas tengo un top de punto que os enseñaba en otro de mi haul que también lo estoy dejando por aquí arriba que es exactamente del mismo color y he pensado en hacer el conjunto en plan cardigan y top de punto como están muy en tendencia este año que ya lo comentábamos en otras ocasiones como podéis observar este también es anchote porque es una talla M las mangas tienen así como unos ochos y luego el resto del cardigan tiene otro bueno aquí delante también tiene como ochos y luego por detrás tiene como un punto normal la verdad que la lana de este me ha encantado es más suave que la del otro esto te lo pones y te da gusto ponerlo y luego no te lo quieres quitar de lo calentita que vas costaba de precio normal 29,99 ya sabéis que los cardigan tienen un precio elevado en temporada como ya os he comentado es una talla M y también me costó 5,99 o sea que chicas está estupendo porque los cardigan como ya os he dicho tienen precios más elevados y ni siquiera en rebajas yo suelo conseguir cardigan así tan gorditos porque sí que es verdad que luego al final de las rebajas lo suelen dejar a 8 o 6 euros pero nunca encuentro cardigan gorditos son más bien finos o tal y la verdad que este me ha encantado y luego lo estaremos viendo combinado porque el look que os traigo a mí me ha fascinado y lo estaré utilizando en más de una ocasión ahora mis estilosas vamos a pasar a Stradivarius normal y esto me lo han regalado y es esta faldita de polipiel que la verdad que está muy chula mirar tiene este drapeado y luego por delante acaba así de manera desigual la verdad que es preciosa chicas sienta estupendamente esto favorece muchísimo cuando nosotros añadimos prendas de polipiel suelen aumentarnos visualmente la figura por lo tanto este drapeado que tiene aquí delante disimula muy bien toda la zona de cadera, barriguita sienta estupendamente lo veréis luego estaba en este tono y también la tenéis en negro y en rojo la verdad que está chulísima es una talla chicas 36 y esto pues ya os digo que fue un regalito la dejaré en la cajita de información la verdad que está muy chula y luego la veréis combinada porque el look que os he montado a mí me ha encantado y también de Stradivarius me regalaron este bolsito es así un bolsito de estos pequeñitos para el móvil en color rojo que no tenía ninguno la verdad está muy chulo, este es el asa que tiene y luego por detrás el bolsito tiene así como una cremallera para hacerlo como especie en monedero podemos guardar el móvil y luego aquí detrás lo que es el dinero, las tarjetas y tal está muy chulo, es muy práctico este tipo de bolsitos para el día a día es tan genial porque metes lo básico y ya está y la verdad que también es de Stradivarius ya os digo no tengo el precio porque es un regalito os lo estaré dejando en la cajita de información y me gustó mucho otro regalito que me hicieron fue este Necessaire que está chulísimo chicas qué pena que no lo podáis tocar porque es súper suave en tono burdeos que me encanta creo que aparte de Necessaire lo estaré utilizando como bolso porque me gusta muchísimo y dentro me regalaron cositas de maquillaje que esto lo estaremos viendo en el haul de maquillaje que tendremos próximamente ahora os voy a enseñar esta camisa que la verdad que me encanta es como una, bueno no es una camisa es como una sobre camisa abrigo porque este sí que abriga chicas es súper largo lo estaremos viendo mejor luego puesto porque aquí es un poco difícil de enseñar porque es bastante oversize la verdad que las tonalidades me han encantado mirar tiene tonos grises rosas la verdad que está chulísimo este también fue un regalito que yo os comentaba en otro vídeo donde nos íbamos de tiendas que estaba en busca de una de estas pues me la regalaron chicas me encanta queda estupenda para esta también tengo muchísimos looks pensados y se salió un poco de lo que es mi zona de confort por así decirlo porque este no es mucho mi estilo pero yo ya sabéis que a las prendas las adapto a mi estilo y luego lo estaremos viendo como lo hemos combinado ahora chicas pasamos a un bolsito que no puede gustarme más la verdad que me encanta este también fue un regalito mirar la combinación de colores y el estampado es que me encanta luego tiene estas asas que se puede poner así que está como doble o se puede bajar y poner a modo de bandolera y aquí tiene esto para que la cadena no te haga daño que es de la misma tela que la solapa del bolso es pequeñito como a mí me gustan pero la verdad que pequeñito pero matón porque entran un montón de cosas ya lo he utilizado mis chicas luego veremos el look también en instagram os dejaba una fotito con él estoy enamorada de mi bolso nuevo y espero que a vosotras también os guste como lo hemos combinado y ya para finalizar con este haul mis estilosos pero no menos importante tengo unas botitas ya sabéis que a mí me encantan las botas y aprovecho para pedírmelas en navidades en mis cumpleaños y mirar son estas estilo cowboy estaba en busca de unas así que fuesen lo que es la pernera un pelín fina que no fuese muy ancha y luego que la caña tuviera esta largura el color me ha encantado mirar los detallitos que tiene bordados la verdad que son chulísimas el color me parece ideal esto chicas es súper combinable la estaremos viendo muchísimas veces en el canal porque ya sabéis que yo le saco muchísimo partido a todas las prendas y os intento dejar propuestas siempre diferentes y luego las estaremos viendo combinadas ¡Gracias! I just wanna have it I just gotta have it rumors all around say her body is fantastic all natural not a piece of fur is plastic head into her toes yeah they say that she's a latch yeah the whispers all around say she has a reputation don't believe it till I see it so I want a demonstration and I've always learned it better with the hands on education so I need a private session if you get what I am saying and they say that she's not easy no she's really complicating but that only makes it better and it's got me so fixated and I'm not the type to wait around I've never hesitated but she's got me captivated so the game I'm gonna play it yeah she's got a body like a coke thing she likes to keep the party going these rumors got me feeling lonely I want that body baby show me she's got a body like a coke thing she likes to keep the party going these rumors got me feeling lonely I want that body baby show me I want that body baby show me yeah I heard you look good in a sundress I heard you look good when you're undressed I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you had a couple boyfriends I heard they didn't treat you right I heard you're hated by your girlfriends cause all the guys want you to deny yeah they say she's too hot they say she's too cold where she came from nobody really knows they say she books young but say she acts old from everything I've heard she gets out of control and all the boys say she was sent from the heavens but I'm not too sure that this girl is a blessing she's got the devil's eyes and no cut you like a weapon she's stuck in my mind like a bad obsession she got bad intentions she's got a body like a ghosting she likes to keep the party going these rumors got me feeling lonely I want that body baby show me hasta aquí mis estilosas llega el vídeo de hoy si te ha gustado puedes regalarme un super like y dejarme saber en los comentarios cuál ha sido tu prenda preferida y el look que más te ha gustado si te has quedado con ganas de más no te preocupes porque por aquí te estoy dejando otro de mis vídeos y si no aquí abajo donde pone vídeos ya sabéis que hay una selección muy amplia de vídeos de moda de belleza en nuestro canal muchísimas gracias si eres nueva y te has quedado hasta aquí y si ya formabas parte de mis estilosas muchísimas gracias por verme un día más nos estamos viendo en el próximo vídeo que paséis una estupenda semana